Dejado atrás a Koeman, continúa Valencia, Valencia ante Angoy y Valencia acaba de adelantar al Atlético de Madrid a los 8 minutos de fuego del segundo tiempo Barcelona 1, Atlético de Madrid Sí, es de esperar, cuando el Barcelona ataca con todo el equipo para adelante es fácil que puedan hacer estas cosas, de hecho hay demasiado campo para hombres rápidos y el tren Valencia en esta primera oportunidad que ha tenido con terreno por delante no ha dudado ha encarado portería, ha esperado la salida de Angoy y luego a puerta abierta ha marcado Esta es la tónica que anunciamos el primer tiempo entre Kike y nosotros que Alessandro podría producir Falta a favor del Barcelona, vemos a Koeman, también está Halli Halli para tirar con la izquierda, Koeman para hacerlo con la derecha Mucha barrera